Sí, esa soy yo, con 10.000 alarmas antes de despertarme. Me encanta levantarme y ponerme a mirar todo el Instagram, a ver qué ha hecho la gente por la noche, que si están viajando por ahí, ver todas las fotos, vaya, mira, mira a este pobre. Y sobre todo escurrirme como un calamar, me estiro como nadie en el mundo. Lo primero que voy a hacer es levantar la persiana y que me entre todo el sol. Bueno, y los buenos días a mi lady. Las zapatillas de los unicornios, que no falten, porque tengo que ir muy conjuntada de unicornia. Y el pipi mañanero, señores, que nadie lo dice y todos lo hacemos. Me lavo los dientes con mi pasta blanqueadora. Sí, sí, los dientes. Y a continuación me lavo la cara con agua tibia, porque no puedo con la fría. Me pongo el cleansing de Mary Kay, de la gama Botanical FX. Y a continuación el tónico de Clinique, solamente en la zona de la T y las zonas más grasas de la cara, a suaves toquecitos. Por último, el hidratante de Mary Kay, de la misma gama. Y aquí viene el zumo de naranja natural exprimido, que no me hago todas las mañanas. Pero, muy importante, tiene que estar siempre colado porque me da mucho más con la pulpa. Ahora viene lo difícil, es coger la ropa. Y el paso más importante del día, que es encender el califactor, porque no me puedo vestir si no está el cuarto de baño bien caliente. De eso delante, tenemos que colar bien. Y ahora peinémonos. Tardo bastante rato, porque no se quejo por las noches, pero el pelo se me enreda muchísimo. A continuación me pongo el aceite de morocano, el que me trajo Mercer de Nueva York, que va estupendísimamente. Os dejo la información en la cajita. Y procederé a pintarme, que yo no me pinto mucho por las mañanas ni los días de cada día. Solamente me pongo el tapa ojeras de Kiko número 2. Los polvos transglíceos de Kiko también. Solamente en la zona de las ojeras, para que no se me haga luego el polvo de color y quede como sucio. Que por cierto, el polvo de color, como veréis, me lo pongo en toda la cara. Porque parezco el Casper, el fantasma number one. Y esto no puede ser. Así que, bien repartidito. El colorete. Y listos, no necesito más. Uso mi colonia favorita, que es Yves Alogan, Black Opium, como ya sabéis. Y por último, me calzo mis guaraches, que son comodísimas. Escojo gafas, escojo bolso. Me miro, sí. Me despido de mi lady, que no falte. Y para trabajar. Un plato... Marios Flynnis. Y así. Aquí. ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.